Ayer con ácido muriático, ya se recuperan de estas heridas afortunadamente, pues bueno, las autoridades ministeriales no le pueden imputar un delito a la agresora debido a que pues padece una enfermedad mental. La bebé y su abuela que la tarde del miércoles sufrieron una agresión dentro de su domicilio. Cuando una mujer les arrojó ácido muriático, se encuentran fuera de peligro de acuerdo con el reporte de las autoridades. Sus heridas no fueron de consideración. Personal de la Fiscalía General del Estado que investiga el caso señaló que la responsable del ataque, identificada como Natalia, permanece bajo resguardo de la Fiscalía en lo que se concluye la carpeta de investigación. La mujer podría ser ingresada al Centro de Salud Mental ya que sufre una discapacidad intelectual, lo que la convierte en una persona inimputable ante la ley, por lo que no se le puede atribuir alguna responsabilidad. Natalia o Natalie, así la conocen los vecinos de la colonia Valle de las Flores, tiene 39 años y padece una enfermedad mental. Diario, deambula por las calles del sector pidiendo comida. De acuerdo con los habitantes de la calle Azaares, la mujer nunca se ha comportado de manera agresiva como en este caso. Siempre pide dinero para comprar comida. La mujer se la pasa caminando por los pasillos que quedan entre las casas que conforman el sector. Algunas veces duerme la intemperie ya que sus familiares no la cuidan. Una vecina denunció de forma anónima a los padres de Natalia, ya que no la dejan entrar a su casa y permiten que ande vagando por las calles. Señaló que la mujer sufre de omisión de cuidados. La mujer desconoce por qué Natalia arrojó el ácido a la señora y a su nieta, ya que siempre se ha comportado de manera pacífica. Lo atribuye a un posible ataque de su enfermedad. Mientras tanto, las autoridades ministeriales integran la carpeta de investigación correspondiente, aunque ésta no llegará a los juzgados debido a la condición de vulnerabilidad de la agresora. Con imágenes de Gerson Cardoso. Para Telezócalo, Luis Durón.